A mí me encanta tu disco Me parece increíble Y lo escucho un montón Y cuando lo escucho Tiene tanta info Porque me imagino Como que tenés una formación académica También porque hay cosas que vienen Como de ahí Y después todo lo que es Medio electrónico Las bases y todo eso Muy Muy complejas ¿Viste? ¿Vos qué estudiaste? ¿O fuiste autodidacta siempre? ¿Cómo dices eso? No, estudié Yo estudié desde los 4 A los 13 años Con una señora que vivía A dos cuadras De mi casa Una maestra de piano Solamente me daba clásicos Yo era bastante mal alumno No me gustaba ir para nada Y lo hacía bastante a desgano Porque medio que mis viejos Querían que yo estudie eso ¿Pero vos no lo escuchás en tu música? ¿Ese perfume no lo sentís? ¿De la prefectura de dos cuadras Del examen de los estudios? Sí, por supuesto No, no No reniigo para nada Al contrario Le estoy totalmente agradecido Porque además Era una persona alucinante Muy buena onda Cuestión que paralelamente Al poco tiempo Que yo terminé Los estudios Fue cuando yo me empecé A juntar con amigos Y ahí me empezaron A mostrar un montón De música Prácticamente todo Lo que para mí hoy es La base No sé Un día alguien me trajo Un disco de De Weather Otro me trajo Un disco de esto De Genesis No sé De Charlie De esto Y la cabeza me hizo Prá Viste Dije Uh, no Esto Además de que Siempre digo algo Paralelamente En ese momento Justo era el auge De los sintetizadores Por eso fue que Te copaste Con la idea De tener un cinte Y empezar con los cintes Sí Porque Siempre me gustó mucho La cuestión tímbrica Los distintos matices Y timbres Que puede haber En la naturaleza mismo Y me di cuenta Que era un instrumento Que por más Que pudiese tener Uno barato O berreta Yo tenía la posibilidad De armar Mis propios sonidos Y una gama de timbres Es como No sé Si yo te dijese Que vos con la voz Es por ahí No sé Sí, sí, sí Podés Podés irte a lugares Que no te imaginaba Que te podía decir Entonces eso estaba buenísimo Y me puse como muy Nerd con eso Y fanático Y de saber Bueno, al poco tiempo De hecho no me fui De viaje de estudios Porque le pedí a mis viejos Que en vez de pagarme el viaje Me compren un cinte Que fue el primero que tuve Un cinte que se hacía En Vicente López Se llamaba Mills Después al otro año Lo pude cambiar Por un MUC Muy, muy, muy básico Que es el MUC Que suena en la canción Kamikaze Porque Luis tenía un igual Un micromu Y entonces vos decís Que Luis fue quien Te alentó más Para que tu disco Sea una realidad Para que tus discos Porque es un disco Sí, mirá Yo la verdad Es que desde un principio Yo nunca Quise como Ponerme a componer Me gusta Pero es como que Todo el tiempo Me aboqué más A todo lo que hablábamos antes Al mundo del acompañamiento Porque generalmente Siempre laburé Acompañando gente Que canta Luego pasó Que estando Yo tocando con Luis Me pasó Una circunstancia Muy triste En mi vida Y Un día Yo vivía En Martínez Y me tocan el timbre Y viene un Remisero Me dice Claudio, sí Y viene con dos paquetes Y me dice Esto es para usted Y se lo manda El señor Espineta Y me regaló Un controlador Y una computadora Porque él Me dijo Que para que yo Pudiese atravesar También la situación Que él Sabía Que yo Que me gustaba Que yo tenía que hacer un disco Que sí o sí Que él me iba a ayudar A editarlo De hecho Él ya había hablado Con una compañía Para que yo lo editase Y luego pasó Que se enfermó Y no lo Partió No lo pudimos hacer Por ese lado Y ahí también Fueron las cuestiones Por las cuales También lo seguí Cajoneando Y lo terminé Editando Casi a los 6, 7 años De hacerlo Con la editorial Municipal de acá De Rosario Pero bueno Me alegro Que igualmente A gente Como A gente que admiro Como vos U otra Me dice que le gusta Me incentiva a mí Igual a seguir Haciendo cosas Mirá Para mí es un terrible honor Creo que la canción Que te pedí Para compartir Tiene uno De los arreglos Más lindos Que yo En mi música Pueda tener Y en este caso Que vos Estés Participando Y hayas puesto Tu luz En la canción Hizo que la canción Tomase una dimensión Increíble Que odio Así que Yo te quiero celebrar Hoy Y siempre Porque De verdad Creo que sos Uno de los músicos Más capos Más capos